Recuerdas cuando te abracé Recuerdas cuando te besé Recuerdas cuando te decía Que toda una vida fueras mía Y que ira, siéntole escribir Porque yo recuerdo todo eso que pasé Junto a ti y quisiera regresar el tiempo Regresar a esos momentos, por ejemplo Que estabas a mi lado En que era fácil de ser tentado De ser tentado por la pasión Por el vigor y sentir que tus cuerpos Haga atracción y sacar el concepto De hacer el amor, pues Es más que un placer Es más que una relación Es enseñarles a los dioses de que vale nuestro amor El calor, el suspiro, las caricias Los guiñidos, las miradas y las risas Es que Cupido nos dio un poco de su magia Estar contigo es arcar las rimas más fantásticas Me siento un poeta como un par de prosas Me siento enamorado como un par de rosas Me siento un niño que siente mariposas En su primera vez que se ilusionan Me emocionan cada vez que te digo Que escribo y sigo relatando mi historia Que ya fue historia Solo quedan tus recuerdos Que están en mi memoria y en mi corazón Si va en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!